Curiosidades sorprendentes sobre los osos panda. Estas criaturas fascinantes tienen muchas características únicas que las distinguen de otros animales. Los osos panda son conocidos por su pelaje blanco y negro. Este contraste de colores no sólo es atractivo a la vista, sino que también tiene una función práctica. Ayuda a los osos a camuflarse entre las sombras del espeso bosque de bambú. Aunque se consideran carnívoros, los osos panda tienen una dieta que consiste casi exclusivamente en bambú. De hecho, pueden comer hasta 40 kg de bambú al día. Esto es sorprendente, teniendo en cuenta que su sistema digestivo está diseñado para procesar carne. Además del bambú, los osos panda también son conocidos por su amor a la siesta. Pueden dormir hasta 14 horas al día. Es una forma eficaz de conservar energía, ya que la dieta basada en bambú no proporciona mucha energía. Un hecho sorprendente es que los osos panda son excelentes trepadores de árboles. A pesar de su tamaño, pueden escalar troncos con facilidad. Los cachorros de panda aprenden a trepar a los árboles a una edad temprana para protegerse de los depredadores. Los osos panda también tienen una forma especial de comunicarse. Utilizan una variedad de gruñidos, chirridos y ladridos para interactuar entre sí. Incluso tienen una forma de marcar su territorio con su olor. A pesar de su tamaño, los osos panda son en realidad bastante juguetones. Les encanta rodar por las laderas y jugar con objetos como troncos y piedras. Esta actividad lúdica es una parte importante de su desarrollo y socialización. Los osos panda son famosos por su reproducción lenta. Las hembras solo pueden concebir una vez al año y a menudo solo dan a luz a un cachorro a la vez. Esto ha contribuido a su estado de especie en peligro de extinción. Finalmente, los osos panda tienen una vida útil sorprendentemente larga. En cautiverio pueden vivir hasta 30 años, mientras que en la naturaleza su esperanza de vida suele ser de unos 20 años. Este es un hecho impresionante, teniendo en cuenta los muchos desafíos a los que se enfrentan en el medio silvestre. En resumen, los osos panda son criaturas verdaderamente fascinantes. Desde su pelaje distintivo y su dieta de bambú, hasta su naturaleza juguetona y su longevidad, hay muchas cosas que hacen de estos animales una maravilla de la naturaleza. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración de las curiosidades sorprendentes sobre los osos panda.